Lo que nos preocupa es jugar bien y ganar el partido. Es verdad que no hemos marcado con estos dos últimos partidos, pero bueno, tampoco podemos obsesionarnos. Es verdad que mañana tenemos otro partido a la vuelta de la esquina y tenemos que marcar gol y ganar el partido. Es lo único que nos obsesiona. Está claro que nuestro objetivo es empezar ganando y empezar la competición bien. Es verdad que, como bien ha dicho, sabemos lo que es ganarla y lo que es caer la primera ronda. Es verdad que cuando ganas las competiciones siempre es alegría, es todo alegría en el vestuario o fuera del vestuario. Y cuando caes derrotado es todo tristeza. Así que ya que sabemos las dos cosas y tenemos la opción de volver a estar ahí, tenemos que ganar sí o sí, nada más. Para nada, yo creo que aquí ninguno somos estrella, ninguno es más que otro y uno es menos que otro. Aquí somos un equipo, sabemos todo el mundo lo que tenemos que hacer, lo que debemos de jugar. Y eso es lo importante de este equipo, que nadie se cree más que nadie. Representa para todos. Es verdad que esta competición me ha dado muchísima alegría, como todos sabemos. Y la verdad que te da experiencias bonitas. Cuando ganas es todo maravilloso. Encima saltas al campo, sabiendo que jugando estos partidos la gente te están viendo, eres más, no más popular, te ven en mucho más países. Y es verdad que nosotros estamos para jugar grandes partidos y yo creo que esto es una gran competición y tenemos que llegar hasta el final. No, la verdad que para nosotros daba igual el rival de mañana. Nuestro objetivo era ganar, sea cual fuera el rival que tuviéramos enfrente. Es nuestro único objetivo y es lo que queremos, no además. La verdad que sí, la verdad que mañana va a haber jugadores que entren de refresco respecto del partido de Valencia. Al igual que sucederá si todo transcurre con normalidad el próximo domingo frente al Razio. Primero porque los jugadores, cualquiera de ellos, está perfectamente para poder jugar. Y quizás más los que han llegado últimamente, que les faltan minutos y que es un tema de acoplamiento precisamente con estos partidos que nos vienen. Y que espero que se vayan acoplando mucho mejor. Del Celtic destaca sobre todo que es un equipo que siempre juega a ganador en su liga. Sabiendo que en su liga tienen al Queen's Park Ranger que es su rival a batir históricamente. Y por tanto no nos van a poner el partido fácil para nada. Es un equipo generalmente muy joven. Físicamente están muy bien dotados. Y es un equipo que lógicamente al ser el primer partido de la Liguilla, dicho sea de paso, pues querrán lógicamente obtener un buen resultado. Nosotros por contra no nos podemos permitir el lujo de terminar el partido de nuevo con esa, no sé si llamarla obsesión, de cero goles en contra. A favor, perdón. Y lo que pretendemos mañana es ganar el partido y empezar con buen pie. Rematar, rematamos. El tema es que acertamos menos o al menos no hay tampoco buena suerte en alguno de los remates. No, es una cuestión que no nos preocupa, la verdad que no. Sabemos y somos conscientes que en cualquiera de las acciones de los dos partidos anteriores podíamos haber obtenido el premio de haber marcado algún gol y esta cuestión pues estaría totalmente eliminada. Pero como no se ha dado así no hay que obsesionarse para nada. Todo lo contrario, insistir en el buen juego para que a través del buen juego aparezcan las ocasiones y a través de las ocasiones aparezcan los goles. Nada más. Hay grandes diferencias en el dibujo que venimos utilizando. Sobre esa cuestión sí haremos hincapié en jugadores ofensivos que son necesarios para mañana para el partido que al menos pienso que puede plantear el Celtic. Pero no, no va a haber una situación radical en el planteamiento. Seguiremos con el 4-3-3 en medio campo jugando en rumbo que es lo que venimos haciendo últimamente. No es una cuestión que ahora vayamos a poder decir que los dos jugadores salieron y lo hicieron bien porque los dos jugadores son buenos jugadores. Estaba previsto que tuvieran su participación al comienzo de la segunda parte. De hecho en el minuto 2 salieron los dos a calentar. La pena es que no encontramos ese gol en el minuto 7 pero sí es verdad que su participación fue excelente. Y desde ese punto de vista es lo que queremos que se vayan integrando porque es la primera vez que juegan juntos. Tanto Falcao como Diego como Turán es la primera vez que se encontraban en un campo y sin apenas entrenar. Bueno, lo que pretendemos es que esa situación con el paso de los días se va incrementando su compenetración. Y ahora lo que hace falta es que se lleve a cabo desde los inicios de los partidos. Y mañana son jugadores que ya han tenido más entrenamiento y posiblemente alguno de ellos pueda estar desde el inicio. ¿Por qué? Porque creemos conveniente que así sea pero no por una cuestión tampoco que porque lo hicieron bien tengan que hacerlo. Sino porque son jugadores importantes en nuestro equipo y deben de ir teniendo minutos muchos más de los que hasta ahora porque no han tenido tiempo. Las circunstancias del fútbol son las que son. No podemos darle marcha atrás. Por tanto, mirar hacia atrás no sirve para nada. En el fútbol y en mi manera de trabajar y de pensar hay que mirar el presente y el futuro. Y el presente y el futuro es que ahora ya los jugadores llevan unos días juntos entrenando, que mañana comenzamos una competición la cual tenemos puesta es una gran ilusión en ella, que jugamos en casa y que queremos empezar en esta competición ganando. Consiguientemente sería nuestro primer partido ganado. Pero no hay que olvidar que antes de este partido, ya que me pregunta del pasado, antes habíamos ganado cuatro y habíamos empatado uno. Cuando hablamos de goles, para no un poco incidir en ello, habíamos hecho diez goles en cuatro partidos. Son circunstancias del fútbol y estoy seguro que mañana se romperá esa racha y que daremos un buen espectáculo a nuestra gente sabiendo las dificultades del Celtic, seguro. Lo que tenemos que ir es paso a paso. Primero lo que tenemos que hacer es clasificarnos en esta fase. Ya lo hemos hecho en las anteriores preliminares, que bien sabéis que hay equipos importantes, uno de ellos español y otros europeos que se han quedado fuera de la propia competición. Por tanto, no hay que sacar mucho el pecho por nada y porque seamos favoritos ni por nuestra historia, sino que pienso que hay que jugar todos los partidos con la intensidad y las ganas de llegar a esa final, que tú bien preguntas, pero es que mañana empezamos y hasta esa final en Bucarest, y ojalá poderla ganar, queda mucho camino por recorrer. Por tanto, yo creo que bien nos iría el saber que tenemos un grupo no fácil y que tenemos nuestro primer objetivo que clasificarnos en esta preliminar. Y para eso lo más importante es empezar mañana con una victoria.